A los 23 días del mes de marzo del año 2011, el Tribunal Oral en los criminales federales de Tucumán, con la disidencia parcial del señor juez de Cámara subrogante, doctor José María Pérez Villalobo, resuelve condenar a Luciano Benjamín Menéndez de las condiciones personales que constan en autos a la pena de prisión perpetua en inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales por igual tiempo que el de la condena y costas por cero. Autor mediante o penalmente responsable, condenar a Roberto Heriberto Albornoz, de las condiciones personales que constan en autos, a la pena de prisión perpetua en inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales por igual tiempo que el de la condena y costas, por ser autor mediante o penalmente responsable, diferir el pronunciamiento sobre la forma de cumplimiento de la pena de prisión, impuesta a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz para la etapa de ejecución, libro 5 del Código Procesal Penal de la Nación, manteniéndose hasta ese momento en la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva, vigente en autos, disponiéndose en la custodia de la Policía Federal. ¡Qué vergüenza que arronó en la custodia, porque es un asesino! ¡Es una vergüenza que otra vez no es un asesino! ¡Asesino! 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 ¡Ladrón! ¡Asesino! ¡Gracias! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá!